Música Atención Chimichagua acaba de suceder un lamentable hecho en nuestro municipio como Cristina Pava Carreño fue la mujer que fue agredida al parecer por su pareja sentimental a esta hora fue ingresada al hospital inmaculada Concepción donde al parecer llega sin signos vitales esta mujer con varias heridas en su cuerpo en el desarrollo, estamos en el desarrollo de la noticia informativa Chimichagua al parecer en el interior de su vivienda el hombre la atacó con un cuchillo, arma portocunzante dejándola sin signos vitales